El Profesor Leonardo Palacio Sánchez Lo han tenido que consultar porque es uno de los médicos queridos que a pesar de las múltiples ocupaciones, si uno le remite a un paciente, colega o no, le abre el espacio en su consultorio. El Profesor Leonardo Palacio Sánchez, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Rosario, es especialista en Neurología y Docencia Universitaria, profesor titular y además es una persona que fue fellow en Neurología Infantil en París. Pero sobre todo, alguien de esta casa que muestra que en el ser humano sí se pueden combinar afecto, arte y Neurología. Profesor Palacio, es emocionante tenerlo y quedamos con usted. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa, querido profesor Iván Jiménez, profesor Henry, queridos todos, queridos amigos, es un privilegio venir acá, además para tratar este tema tan bonito como es el arte y el cerebro, en el cual de entrada vamos empezando. Esto forma parte de una línea de investigación que tengo que se llama Arte, Historia y Medicina y ahí van a ver algunas de las cosas que trabajamos a través de esto. Empezando por las artes, y quise poner una pequeña muestra, es una muestra pequeñísima de cómo las artes se expresan en nuestro país, en las diferentes regiones, el Teatro Adolfo Mejía, esta pues es la biblioteca de Silvio Barco, obras de Obotero, obras de Jacán Aminjo y de Lirio en Cali, el Festival Latinoamericano del Teatro, el Mambo que cumplió 50 años, y aquí vamos viendo las diferentes manifestaciones, entre las cuales las artes, se consideran las artes culinarias, por eso puse Cartagena en la olla, el Carnaval de Barranquilla, el Festival Internacional de Cine en Cartagena, y acá tenemos las artes, múltiples expresiones artísticas, pues que por supuesto se crean en el cerebro, pero que también recibimos a través de nuestros órganos periféricos, muy particularmente en las que me voy a referir hoy, la vista y el oído, impactan el cerebro y todo nuestro cuerpo. ¿Qué miraremos hoy en Arte y Cerebro? Pues como el cerebro miraremos pinturas del cerebro, como diferentes artistas han pintado el cerebro a través del tiempo, hablaremos de una nueva disciplina que se llama neuroestética, y trabajaré el tema de la pintura, aquí un poquito más en profundidad, el tema de la música, debo confesarles que soy un fanático tanto de la pintura como de la música, pero además de eso soy aficionado al piano, en cambio de intérprete, y desde niño toco piano, entonces me encanta poderme echar estas diferentes cosas. Y pasemos por pintura y cerebro, y pues llama mucho la atención ponerles acá un autorretrato, de ni más ni menos que Miguel Ángel Buonarroti, y esto otro que vemos acá, es una imagen desde arriba de la Capilla Sistina. Y esto es para mencionar algo que creo que todos conocemos bien, es como entre marzo y abril de 1508, recibió un encargo Miguel Ángel Buonarroti, el Papa Julio II, que era ni más ni menos que decorar la bóveda, todo lo que va a ocupar este gran espacio de la Capilla Sistina. Él agarró este trabajo de una manera absolutamente increíble, con una pasión fantástica. Sobre esto hay incluso fragmentos de películas y diferentes cosas en las que han tratado de recrear lo que él hacía, en un trabajo solitario acostado completamente sobre unos instrumentos, lo que se pudo hacer en ese momento para que él pudiera pintar la bóveda con la tecnología que había allí, y se demoró cuatro años pintándolo. Acá tenemos pues el trabajo absolutamente monumental que él hace. Él decoró esta bóveda a 1.100 metros cuadrados, o sea, de tantos años, 1.508, 1.512, y se considera como una de las grandes obras del Renacimiento italiano. Se puede preguntar uno si esta obra la encargó el Papa Julio II, porque se llama Capilla Sistina, se llama Capilla Sistina en honor al Papa Sixto IV, que era tío de Julio II, y en honor a él quiso que esta capilla llevara su nombre, y pues toda la capilla como tal es una obra maravillosa, tanto de arquitectura como de pintura, y es una de esas situaciones magníficas en la vida si uno logra estar en ese lugar extraordinario. Nuevamente una imagen de la bóveda del trabajo extraordinario, que está lleno de mensajes, está lleno de mensajes bíblicos, de mensajes históricos, de alusiones a personajes de la época, pero sigamos avanzando en este tan extraordinario fragmento de esa capilla y de esa bóveda que todos conocemos como la creación de Adán. Ahí se retoma el tema de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo pone en la tierra, aquí está Adán, y en este momento en que como que le parte la vida y lo deja siendo el primer habitante del planeta. Digamos que esta imagen de Dios ha sido muy bien estudiada por múltiples autores desde diferentes ángulos, por supuesto yo les mostraré algo de ese hecho desde el ángulo neurológico, pero de grosso modo se dice acá sobre los personajes que lo acompañan que aparece Dios con una cantidad de figuras alrededor que muy seguramente sean ángeles. Y por otro lado se ve que por debajo de su brazo izquierdo aparece una mujer que está mirando a Adán. Algunas personas dicen que esa mujer pues es Eva y que ya estaba en la mente de Dios enviando posteriormente una compañera. Aparecen otros elementos, el color, digamos en un color rojo, oscuro, casi vino tinto, y es el fragmento que sale acá. Algunas personas han comparado esto a un útero y han comparado esto otro a un cordón umbilical, pero yo les voy a contar un poco la percepción que un grupo de neurológicos tuvieron. Ustedes vean hasta los autores, la persona se llama Frank Nils, que publica en octubre de 1990 un artículo completo, en el cual él menciona cómo probablemente esta figura de Dios en medio de esto podría ser el cerebro. La idea que tiene esta persona es que con los grandes conocimientos de anatomía que tenía Leonardo da Vinci, probablemente aquí tenía enmascarado un cerebro. Pero veámoslo en este imagen que se ve mucho mejor, probablemente esto vendría a corresponder a un cerebro con las diferentes partes que tiene. Es sencillamente una interpretación más de las muchas que hay sobre esa obra maravillosa. Y siguiendo el nacimiento italiano tenemos la gran figura de Leonardo da Vinci, que por lo demás fue también un gran anatomista, realmente era un genio que hacía absolutamente de todo, pero vale la pena notar que él participó absolutamente seguro de las infecciones del cuerpo humano en épocas en que eran prohibidas. Él participó en 30 infecciones en Florencia, Milán y Román, de manera que pudo conocer muy de cerca la estructura anatómica del cuerpo humano. Él tuvo incluso un deseo de publicar un tratado de anatomía, para eso le va a ayudar a una persona del árbol que se llama Marco Antonio, de la Torre. Y él dejó, y es bien sorprendente el número, 1.500 dibujos y cantidades de retos sueltos sobre los análisis que hizo de estos 30 cuerpos en los cuales él participó en la infección. Si miramos qué hay del cerebro, qué hay del sistema nervioso, sencillamente estas son las que tienen que ver con obras de él, relacionadas con la estructura del cuerpo humano, esta otra conocidísima, el estudio de las proporciones del cuerpo, o el hombre de disluyo, y esto es lo que hay del sistema nervioso. Hay tres dibujos. Este primero, que es un estudio del cráneo humano, en el cual ya ha sido extraído el cerebro como tal, se ven muy bien las impresiones de las arterias, sobre la parte interna de la calota craneana, un dibujo de 1489. Veamos este otro, que es muy, muy interesante, en el cual ustedes ven que hay dibujos del cerebro y también hay unos dibujos del aparato genital masculino. Él mezclaba en esas hojas todas las notas que iba encontrando, las notas que todos conocemos, que era un surdo, absolutamente surdo, y escribía de izquierda a derecha con un lenguaje difícil de entender por algunas personas, pero tiene que ver con las notas que él hacía con cada una de estas cosas. Aquí vemos, entonces, una representación del cerebro. Aquí vemos cómo se hizo el trabajo. Digamos, se extrajo la calota craneana. Aquí está el cerebro con sus pares craneanos. Los globos oculares, y aquí queda, pues, la bóveda craneal, desocupada una vez que se ha extraído hoy. Y les voy a mostrar el último, que es extraordinario, porque muestra cosas desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista fisiológico. Hacia 1500, esto era lo que se creía, de lo que para ellos eran tres ventrículos. Hoy sabemos, pues, claramente que son cuatro ventrículos, pero a ellos les parecía que había tres. Esto vendría a corresponder a un corte sagital, que se ve del ojo. Del ojo, pues, viene el nervio óptico y este se comunicaba con los tres ventrículos. Uno anterior, uno medio y uno posterior. Y creo que es muy lindo lo que evoca, lo que ellos pensaban del funcionamiento del cuerpo en ese momento, puesto que ellos pensaban que la naturaleza de la mente no estaba en el tejido cerebral, sino estaba en las cavidades que tenemos dentro del cráneo. Es una teoría muy, muy bonita, que se llama, de hecho, la teoría cavitaria. Esas tres cavidades, entonces, serán la anterior, en donde estaría el sentido común, la cavidad media, en donde estaría alojada la fantasía imaginativa, y en la cavidad posterior, el ventrículo posterior, la memoria. Aquí tenemos, entonces, un corte sagital, aquí abajo tenemos un corte transversal. En ese corte transversal están los dos globos populares, la nariz, el quiasma óptico, y él encontró tres ventrículos. La anatomía, en la época, tenía identificados tres ventrículos y siete pares craneales. Posteriormente avanzamos a los cuatro ventrículos, a los doce pares craneales que todos conocemos bien. Voy a dar un salto inmenso, sencillamente para mostrarle otra par de ilustraciones de lo que es el cerebro. Visto por artistas, esta es una obra que hicieron las personas que figuran allí, Chris Christophers y José Rolán, lo hicieron en Bélgica en el año 2009, y ustedes ven que la obra se llama Cerebro Azul sobre Bruselas. Grosso modo, en Bruselas hay un museo muy, pero muy lindo, que es el Museo de Música y de Instrumentos Musicales, en un edificio absolutamente hermoso que hay allí. Y estaban notando que la gente no apreciaba la arquitectura del edificio y aún más grave, no visitaban el museo. Entonces hicieron hacer algo que impactara, de alguna forma, a los habitantes de Bruselas para que empezaron allí, y esos autores propusieron ponerle encima a esta casa bellísima un cerebro. Y lo diseñaron. Este es el cerebro como tal, que esos son diseñadores de computador. Aquí les muestro la obra. El cerebro era gigantesco, esto fue todo lo que ellos planearon, y fue todo un éxito, una obra plástica muy grande que empezó a atraer a la gente para que visitara el museo nuevamente. Y les muestro esta última sobre el cerebro que es muy linda, en el cual señalan que el arte puede salvar vidas. Eligen pues una gran ciudad, unas flores, pero esas flores brotan de un cráneo humano abierto por aquí entre los edificios. Aparece la columna vertebral integrada a ellas como si fuera un brazo a cielo, los ojos cerrados de precisamente lo que podía ser la fantasía de Manila Tidón, estrellita por acá, y muchas flores. De manera que son formas como los diferentes artistas a lo largo del tiempo han visto el cerebro. Les diría algunas palabras relacionadas con la neuroestética, que es una disciplina nueva. La neuroestética no tiene más allá de 12 años. Esta disciplina surge en la mente de varios autores, entre ellos el del líder, probablemente se llama Semyr Iseki, un profesor que trabaja en la Universidad de University College en Londres. Y veamos un poco qué es la neuroestética. Es un nuevo campo de la neurociencia. Ella usa las bases biológicas y neurales de la creatividad, la belleza y el amor. En oportunidades anteriores he tenido el gusto de estar con ustedes también hablando de la neurobiología del amor y sencillamente mencionaré que la neuroestética tiende a poner al mismo nivel creatividad, belleza y amor porque produce en el cerebro unas sensaciones tan extraordinarias, algunas obras de arte, casi, casi como están enamorados. Hay conjunción de ciencia, arte, filosofía para responder a cuestiones de lo que somos como seres humanos. Esta frase es directamente de Semyr Iseki una de las principales y más antiguas funciones del arte que es la de estimular y expandir la función cerebral para adquirir conocimientos. Veamos estos otros autores que ven aquí, Gorsen y Gregor como señalan que las artes generan un placer. Este placer ingresa a través de los sentidos que producen toda clase de reacciones que les voy a mostrar ahora y permiten crear al hombre un vínculo entre su yo interior y el mundo que los circunta. Dan sentido a la existencia y corporalidad haciendo viviente la racionalidad, creatividad y imaginación que son los atributos que manejan nuestro cerebro. Voy a empezar mostrando también algunas cosas de arte y asimetría cerebral sencillamente para repasar algo que la mayoría de nosotros conocemos pero hay personas que no necesariamente son de disciplina ligadas a la medicina y entre ellas veamos un poco las funciones del hemisferio cerebral izquierdo que sabemos muy bien que son analíticas y verbales controla lenguaje escritura, habilidad matemática con una modalidad de pensamiento razonal y lógico se dice que el hemisferio izquierdo es rígido y calculador y el hemisferio derecho maneja el espacio la habilidad interpretativa en especial la habilidad musical siendo perceptual intuitivo el imaginario y quiero recomendarles de manera especialísima de pronto la mayoría de ustedes conocen un portal en internet que se llama TED Talks conversaciones de TED son conversaciones de tecnología entretenimiento y diseño pues bien esta es la segunda charla más visitada de todo TED en el mundo resulta que esta charla dará una neurocientífica de la Universidad de Harvard que se llama Jill Bolton Taylor y ella ha llamado a lo que le dio a ella el derrame de la iluminación aquí hay apartados de la charla que se demoran 18 minutos el formato de TED lleva charlas máximo de 18 minutos y ella cuenta algo absolutamente increíble y es que siendo una neurocientífica y estando en su laboratorio trabajando en temas del cerebro le dio una morragia cerebral esa morragia cerebral ella cuenta de una manera espectacular lo que le ocurre desde el momento mismo en que se produce hasta el momento en que se trasladaba al hospital muestra imágenes de su cerebro con la morragia muestra la gran cicatriz que le quedó porque hubo que adrenar el hematoma y 8 años de rehabilitación para quedar absolutamente perfecta es un placer escuchar esta charla en noviembre de 1996 cuando tenía 37 años le da a testa la morragia frontal izquierda por una ruptura de una malformación antirrobinosa ella no perdió el conocimiento no lo perdió sino que quedó sin hemisferio izquierdo entonces ella hace toda una interpretación porque no funcionaba sino con su hemisferio derecho ella empezó a decir que sintió cosas absolutamente maravillosas no le importaba tener un transformo motor no le importaba tener sepanera describe que tenía un estado de paz de tranquilidad de cero estrés una sensación de liviandad con ausencia de preocupaciones y de carga emocional negativa no sabía cómo describir lo que sentía pero se le parecía a la melodía la 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 entonces decidió que eso se iba a llamar la 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 tierra de la 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 y así describió ella lo que sentía en ese momento después de un tiempo porque ella empezó a experimentar y no quería salir de ese estado no quería ella tenía la posibilidad de marcar el 911 estaba sola pero se sentía también que no quería salir de ahí hasta que se dio cuenta que ya se estaba comprometiendo mucho más que el 911 va a hablar no puede hablar tenía comprometido el lenguaje incluso gravísima ahí la llevan al hospital y se le dan el hematoma 8 años queda perfecta y hace en esos 18 minutos una descripción como nunca he oído ni visto en mi vida de lo que es una vivencia de tener el hemisferio derecho únicamente funcionando escribió un libro sobre esto una neurocientífica que hace una descripción de una jornada a través de su hemisferio derecho y los artistas han entendido perfecto el concepto de un hemisferio izquierdo rígido frío y calculador contra un hemisferio derecho alegre musical perfectual lleno de cosas en esta hora el Shalmora es súper linda es súper linda porque además trae pensamientos sobre el hemisferio izquierdo derecho y no la hace una sino que la hace varias veces poniendo este siempre tonalidades grises blanco y negro y el otro siempre lleno de colores de calor de figuras de formas por aquí se intuye una forma y por aquí salen todo a toda velocidad son cosas muy muy interesantes como los artistas captan perfecto estos temas de devolucencia que hoy llegan realmente a todo el mundo y aquí hay otros muchos más nuevamente casi siempre ponen en colores grisazos en hemisferio izquierdo y siempre en otros colores en hemisferio y la creatividad artística nuevamente con las características que uno y el otro tienen que conocer los motivos veamos el papel que juegan la vista y el oído cuando una persona ve una obra de arte tal y como lo podemos ver acá en un corte además de un transversal de una resonancia energética funcional en el cual se activa la corteza occipital señala desde 1999 como hay un procesamiento perceptual complejo y una jerarquía temporal en la percepción visual dentro de unos instantes les voy a mostrar como hacemos el rastreo visual de una obra de arte y quise escoger una obra bien colombiana de Alejandro Obregón uno de sus magníficos cóntores y cuando se trata de la percepción auditiva y pues traje este momento en que Shakira en la sexta cumbre de las Américas canta el himno nacional y le dicen el hermosito de la libertad de Úlime pero resulta que allí se impacta nuestra corteza temporal acá estas imágenes que yo les muestro tienen la situación extraordinaria de que no son creaciones de computadores ni dibujos son cerebros humanos persiguiendo en resonancia magnética funcional de manera que uno ve la obra de arte escucha la obra de arte y esto vuelve lo mismo hay jerarquía temporal en la percepción auditiva cuando hablamos de pintura música y cerebro quiero compartir con ustedes este artículo bellísimo en el cual se trataba de identificar precisamente con estos equipos de resonancia magnética funcional si ya aparece en el cerebro un área así como tenemos el área primaria visual el área primaria auditiva el área primaria gustativa un área para la belleza y un área para aquello que nos parece bello y algo para aquello que nos parece feo y lo que te debe mostrar este artículo es que la belleza de una obra maestra está realmente en el cerebro de quien la mira de manera que cuando un sujeto ve una obra que considera bella se activa la corteza polvito frontal y el núcleo caudado ya se los voy a mostrar que están relacionadas con graficación y placer son más o menos las mismas áreas que se activan cuando estamos enamorados con imágenes neutras que no nos producen nada no se produce tampoco ninguna activación ¿cómo se hizo el estudio? los sujetos estudiados fueron 21 9 hombres y 12 mujeres a la edad promedio de 25.8 años tuvieron 10 puntos de apreciación de una obra de arte ya fuese pintura o piezas musicales cada uno apreció 60 pinturas y 60 fragmentos de piezas musicales valga la pena notar que todos los participantes eran occidentales y todas las piezas que apreciaron tanto visuales como auditivas corresponden a obras de arte occidental muy seguramente en Oriente en África en diferentes lugares podría haber percepciones distintas este es un trabajo hecho entre occidentales se hace una clasificación de la obra en una escala de 1 a 9 siendo 9 sobre 9 el grado máximo de belleza que se le podía poner y mientras tanto pues están metidos sus cabezas en un aparato de resonancia magnética funcional para ver que pasa pues lo que voy a compartir con ustedes es bellísimo porque en principio estas son las áreas que se activan corticalmente con la experiencia vinculada a aquello que denominamos belleza es un hallazgo relativamente reciente acá tenemos la corteza córbitos frontal varios sujetos varios cortes y ustedes van viendo lo que se va viendo nuevamente la experiencia auditiva lo que producen en diferentes lugares y cuando juntan todo en amarillo aparece entonces el área de la belleza es muy pero muy llamativo ver que se puedan identificar ya el área de la belleza en el cerebro y con figuras o con obras musicales que les parecían seras se activa la amígdala bilateralmente y se activa la corteza motora izquierda no olvidemos que la amígdala es muy muy importante en memoria emocional de cosas negativas de manera que es muy muy interesante ver que esas son las situaciones que se hacen en diferentes cosas quiero compartir con ustedes sencillamente algunas de las obras que fueron consideradas bellas por la mayoría de los participantes que calificaron de 9 sobre 9 por ejemplo la obra Isca de Frantoni Vink Ayer esta de abajo y a Diagra en el video rey por la capital de Samuel Wood de John Constable por mostrarles las que les parecieron lindas tres de ellas eran 60 no olvidas 30 y 30 más o menos aquí van las pinturas consideradas feas fueron calificadas de 1 a 3 sobre 9 esta de un caricaturista francés muy importante del siglo XIX se llama Pagón de Tercera de Juan Luis Domínguez y esta obra Cristo con la cruz a cuestas de Jerónimo de Bosco con estas imágenes y a la mayoría de la gente de estas les parecieron feas nos vamos un poquito a unas frases de este importantísimo pintor Vega surrealista muy importante de René Magritte y en esta obra decía como el sentimiento que experimentamos al contemplar un cuadro no se puede escribir del cuadro ni de nosotros mismos el sentimiento el cuadro y nosotros mismos estamos reunidos en nuestro misterio y valga la pena las obras son bellísimas extraordinarias acá tenemos tan solo una muestra un ejemplo de las múltiples obras que he hecho hoy en día pero no hoy desde hace mucho tiempo se dispone de una tecnología que son tratadores de aparatos de rastreo visual que en inglés se mencionan como Altair este es un poco el equipo el sujeto tiene este equipo con un infrarrobo acá y donde deje la mirada va a quedar posado allí se usa mucho en otra disciplina nueva que arranca más o menos en el 2005 que se llama el Neuromarketing acá tenemos un sujeto apreciando botellas de vino y apreciando las etiquetas que ellas tienen esto está conectado directamente vinculado a un computador que permite ver cómo sigue y esto permite así hacer cantidad de experimentos con el cerebro y mirando cosas nuestro tema es arte después de que esta disciplina arrancó hace ya muchos años bastantes en 1931 con un psicólogo ruso que se llamaba Alfred Yardus y lo primero que él hizo fue hacer un análisis de esta imagen del gusto de Tertartil que se encuentra en el museo de Belén para mirar cómo las personas siguen con la mirada el gusto de Tertartil y aquí está el gusto y aquí está la mayoría de la gente como la miraba muy intensamente a los ojos un poco a las orejas el resto de las películas veamos los experimentos de él de 1970 y 1972 este es un cuadro de un pintor ruso que se llamaba Ilia Retin el cuadro se llama Digitante Inesperado es bien interesante el cuadro hay una escena familiar en esta escena familiar hay una señora con unos chicos hay unas personas que atienden el servicio doméstico están cenando y llega un visitante inesperado el bien llamativo ver los rostros de las personas que están acá el visitante es una escena como muy intimista como muy especial del momento en que entra en un lugar que en donde no lo estaban esperando miren incluso la expresión de sorpresa de la niña veamos aproximaciones de ella la niña que les mostré con cara de sorpresa digamos la mamá seguramente de estos jóvenes que dirigen la mirada hacia ella si ven el rostro esta otra también desorprendida de su estado el rostro de ella ahora veamos el comportamiento visual de la mayoría de los sujetos que Jarvis estudió en 1972 y esto lo vamos a ver de manera constante las personas miran rostros en las obras de arte pues de arte figurativo de rostros entonces ven el rostro del señor que el rostro de las personas que atienden en la casa acá y en los niños también rostro sobre todo rostro algo del cuerpo algunos objetos pero siempre miraremos rostros donde haya rostros esto es muchísimo más reciente aparece publicado en la científica médica y acá tenemos esta obra en la cual pues este pobre sujeto que está a punto de ser víctima de un tiranosaure el señor en esta imagen un poco por computador está allí entonces uno puede intuir que está percibiendo a través del olfato y de la vista al sujeto cuando le pone el trazador visual ustedes ven que el rostro del tiranosaure es muy importante y el cuerpo del sujeto como que las plantas el agua las diferentes cosas también se diluyen el verde y el azul es que hay muy poca mirada y en lo otro es que la persona casi no está mirando entonces hay una percepción visual muy directamente ligada a lo que ocurre en esa escena les muestro dos más de pintura que son en mi opinión fascinantes porque muestran cómo funciona el cerebro de sujetos no artistas cuando ven una obra de arte y sujetos que son artistas los que no son artistas aparecen aquí al lado izquierdo entonces hay una persona que viene caminando a través de un pasadizo y nuevamente el que no es experto en arte se va a ver el rostro muy poquito mira el resto de la obra pero se dedica a mirar el rostro el experto en arte ya no se fija tanto en eso el experto en arte hace una visión mucho más integral de toda la obra los mismos investigadores hacen lo mismo que hay una persona bañándose en un daquito aquí aparece nuevamente el no experto en arte fina su mirada en el rostro se mueve un poquito por todas partes y el experto en arte se va moviendo por toda la obra de manera que el entrenamiento perceptual va a hacer que las personas tengan un comportamiento visual diferente y por supuesto también una percepción diferente ahorita lo vamos a ver con música entre intérpretes aficionados e intérpretes profesionales y precisamente quiero dedicar el resto de la charla a que hablemos de música y es que es tan hermoso lo que produce la música quise traer aquí algunos ejemplos digamos de arte interpretativo con esta soprano espectacular Cecilia Bartoldi y acá tenemos pues a un talento latinoamericano absolutamente extraordinario Gustavo Durandmel venezolano quien está considerado en este momento como uno de los mejores directores de orquesta del mundo en la generación de jóvenes es una persona absolutamente extraordinaria a verlo dirigir es absolutamente extraordinario nuevamente arte interpretativo acá tenemos a Jordi Román ese gran intérprete de Cheo de origen chino nacionalizado francés y aquí un chino intérprete de piano extraordinario que se llama Lang y lo otro que tiene mucho que ver con la música no es solamente el arte de interpretativo sino el arte de disfrutar disfrutar de una obra hemos hablado de pintura pero por supuesto también de una obra musical es extraordinario lo que producen todos nosotros y es lo que les voy a mostrar ahorita en diferentes análisis que se están haciendo pero que bonito poder empezar en primer lugar con esta imagen también recordando este importantísimo filósofo alemán quien mencionó esta frase que comparto ciento por ciento sin música la vida sería un error se considera y ahí lo podemos hablar voy a tener el gusto un ancho de hacer algunos comentarios al final con mi profesor y amigo el doctor Carlos Arteaga sobre algunas personas que piensan que la música es inherente al ser humano que no al ser humano sin música y que se han encontrado desde artefactos extraordinariamente preventivos huesos perforados instrumentos que parecen ser de percusión muy muy antiguos que eran probablemente flaucas o instrumentos de percusión antiguísimos desde que el hombre está en el planeta ha querido disfrutar de la expresión música lo primero es el lenguaje musical y cerebro es evidente que el lenguaje que aprendimos de lectura y escritura tiene unas representaciones corticales muy importantes es automático y es involuntario y uno a un letrero lo lee no puede omitir no leerlo pero resulta que también hay lenguaje musical el lenguaje que leen las personas entrenadas sobretenen la partitura entonces lo primero que se hizo mirar es que el lenguaje musical tiene la misma representación cortical que el lenguaje escrito y resulta que no funciona por circuitos neuronales diferentes en las áreas corticales cada uno de los lenguajes lo otro y lo vamos a ver ahorita en personajes famosísimos que han prestado su cerebro para ser estudiado en el momento en que están escuchando música o componiendo música es que el lenguaje musical es capaz de crear imágenes básicamente por recuerdos y memoria mucho más que el lenguaje escrito que casi siempre el lenguaje musical tiende a asociarse a una rectividad motora la persona entrenada que empieza a leer la partitura de alguna pieza musical frecuentemente lo asocia con movimientos corporales que van ligados al ritmo y a la melodía que está leyendo ahí y lo otro que es absolutamente fundamental es que mueve el afecto de una manera gigantez o es neutral o nos encanta o nos parece terrible pero nos muere el afecto en el lenguaje musical van a movernos eso de una manera prácticamente inmediata miren este trabajo tan interesante que quiere demostrar que pasa en el hemisferio derecho y que pasa en el hemisferio izquierdo cuando se hace un análisis musical ya tienen identificadas las áreas del cerebro por ejemplo en donde se identifica el timbre es todo lo que veamos en rojo el tono todo lo que veamos en naranja la melodía en rosada la familiaridad y la métrica de la pieza esto es muy interesante y está en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo según las áreas está el ritmo acá el reconocimiento de la melodía y la familiaridad de manera que ambos hemisferios se complementan de manera muy importante en el momento en que estamos escuchando música y esto es básicamente lo que ocurre en el mapa en nuestro cerebro cuando la estamos escuchando hemisferio izquierdo hemisferio derecho veamos este otro dato que tiene que ver con músicos entrenados entre los cuales se sabe que utilizan más el hemisferio izquierdo tiene una representación cortical auditiva 25% más grande en los músicos abre totalmente el tema y la discusión a aquello que conocemos como plasticidad neural y es que aquello que esté vinculado a lo que nosotros hacemos hace que tengan áreas corticales cerebrales más grandes que otros objetos no entrenaban lo mismo se ha podido demostrar en intérpretes de música de cuerda en el cual la representación cortical de los dedos que ellos tienen que mover para poder hacer la interpretación de la música que ellos interpretan es así que se intertrojen esas áreas en su cerebro la porción anterior del cuerpo calloso el cerebro y la corteza motora son de mayor tamaño y lo otro es que la musicalidad tiene un importante factor genético de ahí que en algunas familias hay generaciones de músicos como pudo haber pasado con la familia por citar un ejemplo de Bach o con la familia de Mozart que es la cual su padre Leopold Mozart era músico y él resulta músico también este trabajo muestra hablando precisamente de Johann Sebastian Bach lo que ocurre cuando un músico entrenado interpreta música de Bach entonces acá tenemos cuando interpretan Bach de memoria en un teclado se activan las áreas que están en robo cuando lo ponen a leer partituras acá tenemos nuevamente el tema de lectura se activa en la suerte y cuando combina ambas se está leyendo e interpretando esto es lo que pasa en su cerebro de manera que es muy pero muy interesante ustedes ven muchas cosas vinculadas al lóbulo temporal y a esas estructuras acá estructuras profondas del lóbulo de la enzo otro famoso otro famoso que disfrutaba de la música de manera absolutamente increíble Albert Einstein una de las grandes mentes de la historia de la humanidad pronunciaba esta frase siempre pienso en música y la música llena mis sueños de día puedo ver mi vida en términos de música y de ello saco gran parte de mi alegría era un buen intérprete de violín pero también interpretaba guitarra acústica guitarra eléctrica y bando esos eran los instrumentos que le gustaban pero sobre todo le gustaba muchísimo interpretar violín bueno este es un personaje ya muchísimo más reciente vivo uno de los grandes músicos del siglo pasado y de este se trata del señor Gordon Matthew Thomas Somner que creo que la gran mayoría de nosotros conocemos como Stine veamos en pocas palabras quién es Stine un cantante y urbanista británico que nace en 1952 él ha vendido más de 100 millones de discos ha recibido más de 6 premios en 2005 proclamó interés por el hinduismo declaró que quería pasar más tiempo en la India le encanta ese país es vegano y es un gran gran defensor de la flora y la fauna nativa latinoamericana hace unos trabajos importantes en comunidades indígenas en el Amazonas tanto que le dedicaron un género de una rama de esta ramita y esta ramita se llama Dendrofosus Stingy Stingy pues en honor de él en honor de muy elegante la rama y esta rama es endémica en Colombia de manera que se trata mucho de un esfuerzo grandísimo que él hace por salvar la selva humera y el hecho es que este señor se enteró que estaban haciendo unos trabajos sobre música y cerebro y él dijo yo quiero prestar mi cerebro para que me lo estudien y se fue a buscar un músico neurocientífico que se llama Daniel Levitin y Daniel Levitin vive en Canadá tiene un talento extraordinario para esto múltiples libros publicados acá les presento al señor Daniel Levitin interpretando saxofón aquí está Stingy con su lado entonces el señor Daniel Levitin que está acá es músico neurocientífico y el Magui tiene su propio laboratorio el laboratorio se llama laboratorio para la percepción musical la cognición y la experticia se fue para allá el señor Stingy se dio momento en la máquina que es un libro el cerebro en la música Daniel Levitin y acá lo tenemos sonriente cuando ve su cerebro después de que ha sido estudiado el cerebro este prestó para dos cosas lo primero para ver el cerebro de él cuando está componiendo música cerrado los ojos y se puso componer música y vamos al tema de evocar y llevarlo a correspondencias con otras cosas una asociación de imaginación visual y creación musical comillas veo una mujer bastante hermosa en mi cerebro imagino música más a menudo de lo que la escucho y las alas que se le activaron él llevó correspondencias al área visual porque veía una mujer hermosa esa mujer hermosa con representaciones cósmicas occipitales y dentro de lo que produce la música nuevamente el placer y el gusto el núcleo caudado activaron de manera importante y aquí lo vamos a ver el cerebro en el momento en que él escucha música empezó a hacer asociaciones es un gran aficionado abajo y él dice cuando escucho abajo por supuesto le pusieron música de abajo oigo arquitectura sé que tenemos arquitectos entre nosotros cosas bien interesantes como correspondencias como cámaras enormes torres contrafuertes y cúpulas siempre presentes lo otro activación intensa del cuerpo calloso para él para él faltaba más solo para él la música ambiental es casi un pecado dice que eso no debe existir que la música debe ser para escucharla en profundidad o para interpretarla que no está bien tener música ambiental entonces él la ignora y hace que su cerebro no tenga ningún tipo de activación o la oye bien o la compone o la interpreta la habilidad interpretativa con una guitarra ahí era prácticamente imposible dentro de la naturaleza del equipo o sea que no se le pudo este es otro médico es un médico que interpreta jazz este médico trabaja en un prestigiosísimo universitario de Estados Unidos en John Hopkins se llama Charles Leaf y él trabaja en el vínculo entre el cerebro y la audición es experto en implantes cocleares y él se puso a estudiar el tema de la improvisación y él también prestó su cerebro para que lo estudiara y es que el jazz es prácticamente perfecto para esto porque las personas que conocen de jazz pero sobre todo los intérpretes se sueltan ellos se sueltan crean casi una obra artística cada vez que están juntos porque se ponen a improvisar y los demás lo siguen hasta que logran volver a retomar digamos el ritmo de la obra pero cada vez crean diferentes cosas entonces ya entrevistó su cerebro consiguió otros intérpretes desde jazz y lo que ven es genial la corteza afrontando el solatural que está acá que es encargada de la autosupervisión esa que nos mantiene así como muy muy centrados en diferentes cosas se desactiva dándole mayor libertad a la corteza prefrontal medial que es la encargada de la autoexpresión entonces hay un juego del lóbulo frontal en el momento en que estas personas improvisan liberando una serie de cosas para que lo pueda seguir haciendo mientras se está interpretando música bien me voy a referir a música y a situación de bienestar y que lindo ver esta imagen de este niño leyendo partituras haciendo sus primeros pasitos en el piano y realmente ver cómo está disfrutando de esa experiencia veamos algunas reacciones acá tenemos una imagen pues que voluntariamente fue tomada con un primer plano borroso de un adolescente que muere muchos corazoncitos en el mundo que es necio arrebatado con muchos adolescentes y se trata del señor Justin Bieber que vino por acá pero genera este tipo de reacciones en adolescentes creo que el público ahí es no solo mayoritariamente sino 100% femenino y está diciendo lo que está pasando ahí ¿qué produce este tipo de cosas? están en el concierto y ve a esa persona que uno idolata por eso les dicen también ídolos se ve aumento de la frecuencia cardíaca aumento de la frecuencia respiratoria y mucho movimiento de las emociones hay neurocientíficos que dicen que el mejor camino para estudiar las emociones de un ser humano es la música por encima de la pintura por encima de todo la música mueve las emociones entra por el corteza auditiva lóbulo temporal pegada al lóbulo límpico que inmediatamente produce cosas lágrimas llanto júbilo y lo otro que puede producir algunas personas de sensación de escalofrío también sabemos que algunas personas en el momento de emoción pueden tener síncope e incluso relajación de síntesis todo eso que puede pasar con la emoción yo quiero volver a notar que está Justin Bieber aquí están las personas las fans pero miren estos rostros es un móvil amantivo hay llanto hay llanto hay sorpresa alegría hay absolutamente que todo mezclaba muchas emociones vinculadas al contacto visual y auditivo de lo que tanto están esperando estas manos están en actitud prácticamente de oración de manera que es muy muy interesante lo que produce la música desde el punto de vista emocional cardiovascular pero depende del tipo de la música tal vez todos conocemos una corriente muy interesante no solo de la música sino casi un movimiento filosófico que se llama el movimiento de la nueva era la música de la nueva era la cual hay algunos intérpretes que admiro muchísimo produce unos cambios que han sido lleno de verdad hay alteraciones modificaciones de la tensión muscular desde estas personas que están allá conectadas haciendo todo lo mismo que dan activación de sus neuronas en espejo entonces el músico empieza a saltar y todos van con él levantan las manos las levantan las paja y los responden cambios en frecuencia de capacidad respiratoria y cambios en el electroencefalograma la nueva era tiene que producir aumento de la actividad de eta y la música clásica incremento de la actividad de eta de manera que la activación es lo que produce la música en nuestro cerebro y en el cuerpo es todo dos palabras de la dopamina a la dopamina dedicamos un tiempo larguito cuando estuvimos aquí hablando de la neurobiología del amor está vinculada concentraciones de bienestar y amor romántico se le llama así la sustancia química del amor romántico sabemos que fue descubierto en 1953 y dos años después ya lo vinculan a sensaciones placentas y les muestro este otro artículo que también es sumamente interesante en el cual llevan unos participantes a escuchar música es música que ellos conozcan y música que ellos disfruten muchas de las personas que participaron allí escucharon música clásica pero también pidieron que les pusieran jazz que les pusieran rock música popular incluso Led Zeppelin Dave Matthews entre toda la música que escucharon la que más les gustó fue el adagio de Abadre una música digamos erudita de un compositor norteamericano es muy sensible y muy lindo el adagio de Abadre luego de 15 minutos escuchando música registraron que estaba pasando en resonancia magnética funcional y lo que pudieron ver y es la primera vez que se hace un estudio que muestra relación entre dopamina y música es que había activación de receptores dopaminericos en dos circunstancias la primera cuando escuchaban su melodía preferida lo que ellos pudieron ver es más o menos lo mismo que Helen Fischer y Lucy Brown pudieron estudiar en cerebros de personas enamoradas cuando les ponen al frente la foto del ser amado es tan intenso escuchar la melodía preferida como ver la foto de la persona a la que están enamoradas por eso la neuroestética estudian la estética el arte y el amor porque va entre la mano y lo segundo es la anticipación uno puede prever qué canción viene una vez que está en una reunión empiezan a poner un disco y dicen ya viene la canción que más me gusta de ese disco que la pongan que la pongan o uno incluso tiene confianza con el duelo que hace el álbum que no pone tal melodía que la quiero escuchar y solo tener la impresión de que les iban a poner la melodía preferida ya modificaba eso ¿por qué este estudio es tan importante y tiene tres años? porque es el primer estudio en el que se demuestra una creación dopaminérdica con un estímulo estético y ese estímulo estético fue la música este es el estudio el sitio donde fue llevado a cabo el razonador magnético funcional y aquí tienen ustedes la creación del caudado del gusame del núcleo de la cúmbe perdón que ustedes ven acá de diferentes estructuras del cerebro todas vinculadas con el placer y bienestar todas ligadas a la dopamina esto sencillamente para recordar algunas de las vías dopaminérdicas que tenemos en nuestro cerebro y esto también tomado en un sujeto vivo en una imagen tridimensional los lugares más ricos del cerebro en receptores dopaminérdicos otro tema bien bonito y es que escuchar la canción preferida libera endorfinas en la organización más rica reciente muestra recientemente se mostró como al escuchar nuestra canción o melodía preferida se liberan endorfinas resulta que esto también ocurre cuando uno canta solito pero sobre todo cuando canta en grupo cuando uno se une y hace un coro formal o un coro improvisado hay mayor liberación de endorfinas tema muy muy interesante el canto en grupo y este es un trabajo relacionado con el bienestar que puede promover cantar les dije que iba a contar como era el asunto entre profesionales y aficionados aquí se tomaron 8 cantantes profesionales 8 aficionados hicieron un registro continuo de electrocardiograma y de electroencefalograma midieron niveles de oxitocina de cortisol 30 minutos antes y 30 minutos después de la clase les aplicaron escalas para evaluar tristeza placidez ansiedad calma astenia entusiasmo tensión y relance se pudo ver que ambos grupos tanto los cantantes profesionales como los cantantes aficionados tuvieron un aumento en la liberación de oxitocina en reducción de cortisol ambos entonces aumenta una de las hormonas lindas del vínculo a la sustancia química al abrazo baja una de las principales hormonas del estrés pero los cantantes profesionales tuvieron sensación de tensión tuvieron sensación de tensión porque esa es su profesión tomar esa clase es importante para él se esfuerza se perfecciona lo mejor posible para después mostrar su arte interpretativo el que lo toma como un hobby que va a tomar su clase y canta generalmente lo disfruta y fue diferente lo que el uno y el otro experimentó este trabajo fue publicado el año a fin fue llevado al Congreso de la Socioeuropea de Cardiología es muy reciente y miren este trabajo tan lindo tres grupos de pacientes con enfermedad coronaria se le sometió a rehabilitación cardíaca y en la rehabilitación cardíaca había los tres grupos así un grupo hacía 30 minutos de ejercicio otro grupo se quedaba quietico y le ponían 30 minutos de música y otro grupo hacía 30 minutos de música y simultáneamente hacía ejercicio y lo que se pudo ver en el corazón es que el grupo 30 minutos de música de ejercicio mejoraron ¿por qué se cree que pasa esto? por rehabilitación aumento desmedia óxido lítrico factor protector de endotelio vascular que nuevamente la música promueve cosas extraordinarias que digamos sumada al proceso de rehabilitación que estaban estos pacientes lo hicieron sentirse mucho mejor y miren este otro es un trabajo que a mí me tiene impresionante miren ustedes aquí está el año de publicación la referencia bibliográfica es un trabajo de descarte gratuita está completo en el New England Journal por el año en que fue publicado y está tiene liberación total en este trabajo hicieron ese extraordinario 469 sujetos mayores de 75 años con 21 años de seguimiento por supuesto muchos sujetos se murieron a lo largo del estudio pero es es increíble que se pusieron a mirar qué era lo que más los protegía de tener deterioro cognitivo significativo estudiaron todos estos pero vieron que el que gana es el baile el baile es el que gana y se vio que mueve patrones motores asociación musical memoria coordinación con la palla creatividad de ingenio un poco como lo podemos ver miren los otros factores como protegía la lectura 35% de menor riesgo de demencia hacer crucigramas 4 días a la semana 47% videojuegos de acción durante 30 minutos al día 50% ciclismo natación y golpe 0% muy poca creatividad en eso para los artistas lo siento mucho bailar con frecuencia 76% los ponían a bailar y les iba sorprendiendo mayor riesgo de reducción que cualquier otra actividad estudiada este grupo es un grupo que está trabajando en Francia estos trabajos son de ahora son de este año de 2014 los investigadores oídos y lo que ellos hacen básicamente es que ponen estudian es un centro para pacientes con demencia tienen pacientes con demencia de tipo Alzheimer que son apálicos y tienen trastornos de conducta es casi imposible abordarlos y modifican su comportamiento de escuchar melodías musicales ellos que han sido apálicos que no se van a acercar de nadie empiezan a lagaliar a cantar hacen sonrías sonrisas y empiezan a mostrar un deseo de comunicarse después de que vieron que la música era la manera de llegar a ellos empezaron a hacerle aprendizaje de canciones y se trataba de que pudieran aprender 10 líneas de las canciones en una semana era duro 8 sesiones de 90 minutos por canción esto es duro pero que pudieron ver que en este momento los pacientes al escuchar el inicio de la canción las primeras palabras son capaces de cantarlas todas como que hubieran encontrado una vía para llegar a su memoria que tenían bloqueada hace mucho tiempo y esa vía es la música son cosas muy muy interesantes ya voy terminando les voy a contar cosas muy interesantes sobre esto que estoy seguro que nos ha pasado casi a todos se llaman las melodías pegajosas o los gusanos auditivos ¿de qué se trata? se trata de una melodía de una canción en que un fragmento se queda en nuestra mente no lo logramos sacar llega a convertirse en una condición molesta no es necesariamente la melodía que más nos guste es más puede que no nos guste pero se quedan pegadas y no nos las sobramos sacar de la cabeza el nombre es muy simpático neurogusanos o gusanos cognitivos ¿qué características tienen? que tienen un ritmo pegajoso un carácter repetitivo y eso es importante para ellos el porcentaje de personas que lo experimentamos es gigante a mí me ha pasado muchas veces 97-99% de los seres humanos lo experimentan es más frecuente en mujeres que en hombres y es más frecuente en músicos profesionales hace un rato hablábamos de este neurólogo maravilloso que se llamaba Oliver Sacks Oliver Sacks ha hecho unas cosas maravillosas por la popularización de la neurociencia de la psiquiatría de la neurología del funcionamiento de la mente y del cerebro su penúltimo libro se llama Musicofilia el último libro de él se llama Alucinaciones y esto es tomado del libro de traducido al español a veces la imaginación musical normal se pasa de la raya y se convierte por así decir en patológica como cuando ciertos fragmentos musicales se repiten de manera incesante hasta enloquejernos dice él sin parar durante días esto tiene que ver con el gran Mozart Wolfgang Amade y dice la leyenda que él se enfurecía con los hijos porque tocaban una melodía en el piano y la dejaban inconclusa y se le quedaban de la cabeza tenía neurocusanos entonces le tocaba bajar de la habitación se sentaba al piano y no se podía detener hasta que no completara la canción que estaba sonada aquí hay ejemplos yo creo que algunos de ustedes van a reconocer melodías de esa está muy linda de Robert de Richard Sherrath y Small World After Us la música de la misma atracción que tiene ese nombre de Neilandia y está tremenda We Will Rock de esa banda británica extraordinaria Queen Macarena les cuento que hasta yo la baile y dice notables esfuerzos para tratar de la alma Macarena entonces muy pegabosa muy bonita muy agradable esa melodía para los amantes de jazz take lube take fa una melodía muy linda también muy especial y esta otra muy linda para los amantes de los musicales de West Side Story compuesta por Leonard Bernstein esta obra maravillosa que se llama Amelina es la que yo bien estudiaba y se sabe que tiene un potencial de volverse en el bus también les diré que los publicistas contratan músicos que traten de componer melodías pegajosas porque si dentro de esa melodía va la palabrita del producto que ellos desean vender con nombre más de todo pues es realmente extraordinario les puede muy bien si logran meter eso allí es un investigador de la Universidad de Cincinnati se llama James Kedaris y él menciona por lo menos las principales características que debe tener una melodía pegajosa un neurobusano que tengan un ritmo intenso que sea estimulante y que la letra sea pegajosa y él habla de cómo se produce la aplicación cognitiva como una metáfora que explica cómo estas canciones nos quedan grabadas en nuestras mentes les voy a mostrar algunos de los beneficios que han sido demostrados de la música y de la pintura la primera y pues obviamente lo voy a ilustrando con obras de arte y qué maravilla poder arrancar con la Gioconda la Gioconda o la Mona Lisa ha sido estudiada por radio por trazadores visuales para mirar cómo la han ido a diferentes expertos pues obviamente una de las obras creativas más grandes de la historia se ha visto que la música y la pintura en aquellos que la escuchan con frecuencia y la practican promueven el desarrollo de ambos hemisferios cerebrales sin importar mucho que sea el izquierdo o el derecho hay una versión criolla de la Mona Lisa hermosísima pintada pues ni más ni menos que por Fernando Botero facilita la aprendizaje de la lectura y de habilidades matemáticas para hacer una correspondencia muy interesante allí la obra pues bellísima inmortal es la vida de Miguel Ángel y se ha visto cómo mejoran coordinación ojo mano también se ha visto que los niños que practican música tienen mayor desarrollo de cuerpo valioso y todo eso es muy lindo y tiene que ver con las terapias creativas hace unos instantes porque llegamos un poquito temprano a los compañeros compañeros de trabajo la doctora Marta Negri y la doctora Nesabel Bópez y nuestro colega y amigo el doctor Henry nos llevó a hacer un recorrido por el área nueva de la química y al lugar denominado afecto en donde hay muchas cosas vinculadas con pintura con arte terapia y qué bonito poder hablar acá de ello también porque las terapias creativas que forman parte de esto que se denomina arte terapia son una forma de rehabilitación que tiene una comprobada efectividad en el tratamiento de diferentes condiciones médicas, físicas y emocionales estamos entrando en el tema de la musicoterapia en el tema de la danzoterapia como algunas de las áreas que más han sido estudiadas que promueven mucho, mucho bienestar y muchas posibilidades de alivio en personas afectadas por diferentes enfermedades un poco de body painting la pintura sobre el cuerpo y unos cantantes de coros para hablar cómo promueven una sensación de bienestar una sensación de relajación y a la que la mencionamos ampliamente aumentan los niveles de oxitocina y disminuyen los niveles de cortisol y nuevamente los trabajos de la Universidad de Manchester que muestran cómo los cantantes en coros promueven una cantidad de sensaciones debían estar muy particulares por el hecho de cantar juntos bueno voy a terminar con las conclusiones y entramos en los comentarios que quieran hacer sobre el particular pero mencionaré que las artes en sentido estricto no son indispensables para la vida uno puede estar deprivado de arte si no se va a morir por ello pero lo que es claro es que le dan un sentido a la existencia la hacen agradable están presentes en muchas muchas actividades de nuestra cotidianidad las artes nos identifican algo muy interesante es que son exclusivamente humanas cuando se habla del canto de las ballenas del canto de los pájaros pues pueden tener una interpretación musical no puede ser que el canto de un turpeado o el canto de un canario es muy bonito pero eso básicamente tiene que ver con un comportamiento en la naturaleza un comportamiento de comunicación de atracción de pareja estos colores vistosos que toman particularmente los machos en algunas especies en las etapas de apareamiento para atraer a las hembras también uno dice no, que plumaje tan lindo del pavo real cuando muestra su promenio extraordinario él lo que está haciendo es una actividad ritual que tiene que ver con el cortejo y el apareamiento pero no es como contar una obra de arte a los que nos parece una obra de arte es a los seres humanos promueven y desarrollan múltiples posibilidades que tenemos dentro de nuestra mente los ejemplos aún serían interminables y el cerebro es el órgano creador receptor e intérprete de las diferentes manifestaciones artísticas que a lo largo de la historia de la humanidad han permitido construir un acervo cultural de un valor incalculable que estoy absolutamente convencido que muestran la mejor faceta del ser humano bueno esa es mi intervención sobre artística es lo muy gratis